Sí, bueno, hicimos todo lo que pudimos en el partido, ya lo dije, creo que en otros partidos hemos hecho menos y hemos ganado, el otro día tiramos creo que 29 veces, no estuvimos acertados de cara a puerta, solo fueron 3 por dentro, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos, que es con lo que hay que quedarse, hay que seguir con la buena dinámica en casa, olvidarse, esto iba a acabar pasando, lo de perder en casa iba a acabar pasando en cualquier momento, ya ha pasado y ahora ya sin ese miedo pues a una copa que a nosotros nos ilusiona mucho. Yo muy bien, muy bien con el equipo, con el míster, con todo, estoy súper a gusto ahora mismo del equipo, obviamente las cosas van rodadas, estamos en muy buena posición en la tabla, en cuartos de final de copa, en final con las cosas van bien, siempre estás bien, yo creo que cualquier jugador que juega y le va bien al equipo pues se encuentra bien llegar al mismo mes, pues me encuentro muy bien. Sí, 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 no para nada, ellos vendrán con la misma ilusión que nosotros, nosotros tenemos una ilusión enorme por llegar a semifinales y ellos tendrán la misma ilusión por llegar a semifinales, es histórico para ellos, para nosotros, bueno, hay que pelearlo, cualquier partido contra un equipo primario es difícil que nos haya salido bien, la liga no tiene nada que ver, cada partido es un mundo. Es verdad que nos va a ayudar, obviamente nos va a ayudar jugar en casa, pero bueno, yo creo que ellos también no lo han celebrado tocarles nosotros, pero bueno, al final, si te paras a ver todos los equipos y dices, bueno, pues Mallorca, puede ser el que te quieras, yo creo que ellos piensan exactamente igual, dicen, bueno, pues rayos, si nos toca rayos, es verdad que ellos fuera de casa y nosotros en casa y nosotros tenemos que jugar con esa pequeña ventaja y a ver si podemos pasar.